Esta noche reviviremos el caso de Claudina Herrera, una chica que a sus tiernos 18 años y con 8 meses de embarazo fue llevada con engaños y a la fuerza a una sala de partos clandestina, donde no solo perdería su pequeña hija, sino la propia vida. ¿Cómo han podido golpearla de esa manera? En octubre del 2005, Lima se estremeció con un crimen espeluznante. Una niña con apenas 8 meses de gestación sería arrancada del vientre de su madre, Claudina Herrera. La principal acusada, Isabel Palacios, sospechosa de haber llevado con engaños a Claudina a una sala de partos clandestina. Sin embargo, ella afirma que es completamente inocente. Me considero inocente porque yo no soy ni la autora intelectual ni la autora material de este hecho. O sea, ¿usted dice para llevarme a un sitio donde me van a atender mejor? Mucho mejor. Miren, el hogar de la madre, tú, tu bebito, van a ser atendidos como se merecen. ¿Cómo te llamas? Claudina. Claudina Herrera. Mucho gusto, Claudina. Mi nombre es Evelyn Gutiérrez. Evelyn Gutiérrez era el nombre falso que habría utilizado Isabel para engatusar a Claudina. Gracias, pero... ¿Me va a costar? Ya está saliendo. Su pulso se está debilitando. ¡Rápido, hay que revivirla! Te va a costar igual que acá. Mira, es un programa de ayuda social que ha implementado el hogar de la madre. Estaría chévere, porque no sabes lo que estoy pasando. Tu pareja no te apoya. ¿Cómo sabes, ah? Porque pasa cada rato, amiga. Por eso es que hemos implementado este programa. Pero bueno, ¿nos dejas ayudarte? Ya pues. Todo indica que Isabel Palacios no habría actuado sola, sino en complicidad con otras personas, entre médicos y obstetrices. Y se cree que todos pertenecerían a una bien montada red internacional de tráfico de personas. La primera etapa, cómo funcionan estos grupos, es la etapa de captación. Hay un grupo de personas cuyo propósito es tomar contacto con mujeres embarazadas. Y trazar una estrategia para llevar a estas mujeres embarazadas a un lugar donde pueda obtenerse el producto que vendría a ser un bebé. Es una niña. Revivan a la mujer. Ya no hay nada que hacer. Ya se fue. Se murió. Y te la tienes que llevar, ahorita. ¿Por qué yo? ¿Cómo que por qué? Si es tu culpa. Así que anda a ver tú, ¿qué cosa haces? Pero Isabel Palacios no es la única acusada en este caso. ¿Qué es la policía? ¿Por qué te estás culpando? ¿Por qué te estás culpando? Porque ella está tapando una mafia, ¿o mí? ¿Algo por el estirar? No estoy segura, pero ella implica. ¡Ey, aguanta! Hay muchas contradicciones. ¡Eres inocentes! Junto a ella, cayeron Manuel Tejada y Miguel Montoya, su conviviente y expareja respectivamente, además de la obstetriz Diana Rivas, quien ofreció su testimonio para reclamar su inocencia. Porque las investigaciones se están dando y las pruebas se están saliendo y yo tengo que estar fuera, porque el que nada ha hecho no tiene por qué estar acá. En eso yo me aferro y creo. Amparados en las sombras de la noche, los carniceros humanos abandonaron el cadáver de Claudina en un puente de José Galvez, en el cono sur de Lima. Algunas preguntas surgen a continuación. ¿Es solo el dinero lo que mueve a esta gente inescrupulosa? ¿O hace falta tener una mente enferma para hacer algo así? En la próxima hora, conozca por dentro a la principal sospechosa de este crimen. Isabel Palacios y su increíble historia. Claudina Herrera habría sido abordada en un centro materno infantil del cono sur por Isabel Palacios, utilizando un nombre falso. Con engaños, la habría llevado a una sala de partos clandestina, donde le arrancaron del vientre a su bebé de apenas ocho meses de gestación. Claudina murió y su cadáver fue arrojado a un puente peatonal. Apareció atada dentro de un costal y una caja de cartón. Luego de la muerte de Claudina, Isabel habría hecho algo sumamente audaz. Una verdadera demostración de sangre fría. Señorita, por favor, urgente, acabo de dar a luz en un taxi, me estoy desangrando. Cálmese, señora, cálmese. Llega una mujer desesperadamente, gritando y ensangrentada, pidiendo atención para su niño. Llegó ella y le ha hecho en el carro de los bomberos y daba a luz. Y ahorita le daba a luz, entonces es lógico que el doctor diga atiéndanlo, ¿no? Entonces, pero eso era mentira. Sí, me aferro a ella, porque yo sé lo que tuve. Yo sé que estuve gestando. Yo lo sé. Así como lo sabe el señor Manuel Tejada. Nosotros lo sabemos. Se cree que como parte de su mentira, Isabel Palacios habría utilizado como prueba la placenta de la propia Claudina Herrera. ¿A tanto podría llegar su cinismo? Lo que la paciente traía en sus prendas íntimas ya es una placenta. Lo único que nuestro ginecólogo revisó la placenta, informó que debe ser revisado esta señora en el hospital de la maternidad. En esos peritajes psicológicos se ratifican los psicólogos y psiquiatras en que esta persona tiene un diagnóstico de mitómana, mentirosa compulsiva, capacidad histriónica, sin sentimientos maternales. Excelente actriz. Estaría pues en un canal de televisión trabajando. No tendría por qué no decir la verdad. Ya he colaborado en todo. Que las demás personas no quieran decir, como la señora Rivas o la señora Parravicini, ya es cosa de ellas. Durante meses, Isabel le habría hecho creer a su pareja, Manuel Tejada, que estaba embarazada. Ningún especialista la auscultó, pues ella presentó un certificado que decía que padecía de un cuadro de miomas y le creyeron. Ya que la criatura había sido obligada a nacer prematuramente, Isabel salió de alta, pero la niña se quedó en una incubadora. Pero ni las crueles imágenes de los noticieros pudieron acabar con la sangre fría de Isabel. ¿Qué pasó? Manuel, yo conozco a esa chica. Ella también iba a la posta. Gracias al cielo que no me ha pasado a mí. Ya gorda, deja de pensar así. Mira, en tu estado tienes que estar tranquila, feliz. ¿No estás feliz? Sí, mucho. Te amo. Gracias por darme la hija más maravillosa del mundo. Según parece, Isabel habría engañado a todos y se habría burlado de todos, de su pareja, Manuel Tejada, y de su familia. Ahora los padres y hermanos de él le guardan un profundo rencor. Yo los entiendo, están molestos, están molestos. Están molestos por el simple hecho de que su hijo esté preso. Una persona que ha estado cumpliendo con su trabajo, y de pronto está preso. No tengo odio en mi corazón. Nunca he tenido odio hacia nadie. ¿Pero dónde comenzó la relación entre Isabel Palacios y la obstetriz Diana Rivas? Según Isabel Palacios, la sociedad entre ambas se selló en el Centro Materno Infantil José Galvez, donde Diana Rivas trabajaba como obstetriz. Sabemos de que Claudina Herrera, junto con otras señoras embarazadas, recibieron un control prenatal en este lugar. donde inclusive hay una obstetriz que está siendo investigada. No, Claudina Herrera nunca fue mi paciente. Y eso consta en la historia clínica de esa paciente. En este centro reciben atención prenatal, que vendría a ser la segunda etapa. Durante varios meses, llenos cuáles estas mafias trabajan ofreciendo el producto a una mafia internacional. Muy cariñosa, como digo, muy cariñosa, muy amigable, muy buena para que sea realidad. Según Sandivel, Palacios era muy persistente en sus ofrecimientos, pero además, se interesaba por la apariencia de su bebé. ¿Qué cariñosa tiene tu esposo? ¿Cómo es? Me preguntó. Y me le dije, sí, es blanco. Le pregunté, me estaba preguntando, no, no sé, si es blanco, delgado, alto, blanco. ¿Te interesaba porque si te habías sacado ecografía, si sabías el sexo? Sí, el principio, el miércoles le dije que no sabía, el domingo le dije que sí, sí sabía que era hombre. Dicen que era una chica alegre, inteligente, estudiosa, que le gustaban los bailes. Pobre, simpática. ¿Cómo puede haber gente tan mala? ¿Y aquí vienes siempre? Sí, siempre cuando quiero estar conmigo mismo, o escuchar música, tranquilo. La es pasar chévere. Sí, pero, no es bueno estar solo. Un hombre necesita una compañera. A veces tengo un sueño, ¿sabes? ¿Cuál? Vender esta moto taxi, y comprarme una moto grande, e irme por todo el Perú. ¿Así nomás? No. Contigo. Pero no todo sería color de rosa en la vida de Claudina. ¡Papá, por favor! No quiero que lo vuelvas a ver. ¡Ese tipo es un fumón! ¡Un maribadero! ¡No, papá! ¡Pablo es bueno! ¡Todo lo ha visto! ¡Todo lo ha visto! ¡No quiero que lo vuelvas a ver! ¡No! ¡Mentira! ¡Pablo es bueno! Además, ¡yo lo amo! ¡Lo amo! Ahora vas a perderse en mi casa. ¡Para que aprendas! ¡No, papá! ¡Papá! 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 El padre de Claudina, quien no quiso declarar para este programa, tenía fama, según versiones recogidas en el barrio, de ser un hombre autoritario. Por eso, ella comenzó a verse con Pablo a escondidas. ¿Vámonos? ¿Dónde te dije? No. No se va a dar cuenta. Vamos rápido. Amor, te quiero. Esto es mi... Pero mi papá... Quiero que seas mía, mi amor. Ya. Ya. Ok. Ok. ¿Quieres que te diga algo? Depende. ¿Es bonito o feo? Bonito. Vas a ser papá. Paulo le habría dicho a Claudina que abortara y ella no habría querido aceptarlo. Tenía la ilusión de ser madre e iba a pelear por eso. No imaginaba que esa lucha la llevaría a la muerte. Claudina Herrera era una chica querida por todos, alegre, estudiosa e inteligente. Pero cuando se enamoró, todo cambió. Su padre no habría aceptado su relación con Paulo, por lo que la muchacha comenzó a verlo a escondidas hasta que salió embarazada. ¿Quieres que te diga algo? Depende. ¿Es bonito o feo? Bonito. Vas a ser papá. ¿Cómo que papá? ¿No nos estamos cuidando? Yo pensé que iba a alegrar. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a mantenerlo, ah? ¡Paulo! Ni crees que vas a tenerlo, ah. Tú verás qué haces, pero conmigo no cuentes. ¿Qué haces? Los meses fueron pasando y el vientre de Claudina fue creciendo hasta que no tuvo más remedio que enfrentar a su padre. ¿Qué haces acá? ¡Mira cómo estás! Ni siquiera me escuchas. ¡Eres una perra! ¿Me entiendes? ¡Eres una perra! ¡Me das vergüenza! ¡Papá, perdóname! Ni pienses que te vas a quedar a vivir en esta casa. ¡Papá, por favor! Coge tus cosas y te vas. ¡Te largas! ¡No te quiero ver más! ¡No! Sin el apoyo de su padre, Claudina habría tenido que recurrir a Paulo de nuevo. Pero este tampoco sería un buen respaldo. Así, poco a poco, se iría convirtiendo en bocado para los buitres. Pasa. Bueno, me tengo que ir. ¿Te vas? Tengo que trabajar, ¿no? Mira, te hice una copia de las llaves. Y ya me voy. Chao. Trabajan a pedido, como lo hacen todas las mafias. Ellos requerían de una bebé muy probablemente y tenían que conseguirla de todas formas, llegando inclusive al extremo obvio que todos conocemos, de determinar un asesinato. Isabel afirma que ella actuó de buena fe, engañada por Diana. Dice que creía que de verdad, las chicas reclutadas serían atendidas en el hogar de la madre. Necesito chicas así para postular al hogar de la madre. ¿Vas a trabajar allí? Eso quiero. Pero si llevo mis propios pacientes, me contratan más rápido. ¿Y si yo te las consigo? ¿Qué me das? Los chequeos y el parto gratis. Pero otros no creen en su inocencia, como Manuel Hernández, su vecino, quien la conocía desde niña. Dice que ella buscaba a las señores que estaban con su barriguita y los engañaba diciéndole, vamos para que te vea el médico y no te va a cobrar nada. Amiga. Amiga. Amiga, ¿podemos hablar un ratito? Sí, dígame. ¿Estás contenta con la atención en este lugar? ¿No te gustaría que te atendieran mejor? Claro, pero esos sitios son caros. Yo sé de un sitio en donde te pueden atender mejor que aquí y al mismo precio. ¿Te interesa? La oferta de Isabel debió ser convincente. El 19 de octubre del 2005, cuando apenas tenía ocho meses de embarazo, Claudina salió de su casa para nunca más regresar. Iba camino a encontrarse con la muerte. Esa mañana, según Isabel, ella y Diana se encontraron con Claudina, tal como habían quedado. Diana dice que ella no estuvo presente. Claudina, te presento a Jimmy. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? La policía ha establecido que Jimmy era otro nombre falso, el alias de Miguel Montoya Montes, su ex conviviente. Pero Isabel niega que él haya estado presente. Montoya tampoco es el tal Jimmy. No es el tal Jimmy. ¿Tú cómo conoces a Jimmy? Lo conocí ese día en el taxi, ¿no? En el carro. Taxi, bueno, en el carro. Lo conocí ese día en el carro, ¿no? Que es el carro al que nos conduce la doctora Rivas. Yo no lo conozco. O sea, de repente ella lo debe conocer. Pero como ella dice, no sé nada. Evelyn, pero por aquí no es el hogar de la madre. Sí, mamita, ya vamos a llegar. Pero estamos lejos. Evelyn, ¿qué pasa? ¡Cállate, carajo! ¿Pero dónde me están ayudando? ¡Cállate, cállate, cállate, te he dicho! ¡Cállate! Claudina Herrera había abordado la camioneta que la llevaría a su última morada, donde prolongaría su agonía y sin remordimientos le arrancarían al bebé que llevaba en las entrañas. Aún así, herida de muerte, fue sometida a una improvisada cesárea. La policía halló testigos que conocían a Claudina del Centro Materno Infantil. Estos recordaron haberla visto por última vez con una mujer de un metro cincuenta y ocho centímetros, gruesa, de cabellos rojizos. Gracias a estos testimonios, comenzó a armarse Uri Identifax. ¡Pobrecita mi bebita! Solita en esa incubadora. ¿Vas a ir a verla, no? Sí, de repente. ¿Cómo de repente? ¿No quieres ver a tu hija? ¡Supuesto que quiero verla, Manuel! Lo que pasa es que tengo miedo. Mira, todavía no aparece la bebé de Claudina. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver, Manuel? ¿Y si se roban a nuestra bebita? ¿Tú no sabes que están robando bebés? Deja de pensar en eso. Estas cosas te están llenando la cabeza, te están envenenando. No, Manuel. Hace unos días, unos hombres de lentes oscuros me han estado siguiendo. Por favor, deja de hablar de eso. Ya deja de hablar de esas cosas. Ah, claro. ¿A ti qué te importa lo que yo diga, no? Claro, para ti yo no valgo nada, Manuel. ¿Tú solamente me has utilizado? Para tener a nuestra bebita, pero ¿acaso tú me tienes un poquito de amor? No era la primera vez que Isabel trataba mal a Manuel. Esa era la constante entre ellos dos, según parece. Con la familia de él, también tuvo una actitud déspota siempre. Por eso, jamás aprobaron esa relación. Ellos se conocieron cuando Isabel trabajaba como operadora de radio en el serenazgo de San Borja y Manuel en el de Miraflores. Sin verse los rostros, simpatizaron y quedaron en tener una primera cita. ¿Y qué te dijo, ah? Me invitó a salir. ¿Ah, sí? ¿Y ya le dijiste que tienes tres hijos? No. Le he dicho que tengo una hija y dos sobrinos. ¿Qué? Ay, mira, total, hice una cita. No me voy a casar con él. Ya, mira, mira lo que me pone acá. Pero el día de la cita, Isabel no fue, sino que mandó a su amiga, Bella Margot, del Águila. Luego de lo cual, le pidió disculpas y volvió a pedir otro encuentro. Yo pensé que no te iba a gustar. ¿Cómo pensaste eso? ¿O sea que te gustó? Mucho. Me haces muy feliz, muy feliz. No sabes cómo me gusta, mamita. Quiero sentir tu cuerpo. Cuentan que el mismo día que se conocieron, Isabel le pidió hacer el amor. Poco a poco, Isabel pasaba más días en casa de Manuel, a quien le presentó a su hijita Raquelita como su única hija, cuando en realidad tenía tres hijos. Según los especialistas, mentir compulsivamente es la característica más saltante de la personalidad de Isabel Palacios. Y eso haría incluso con el hombre al que decía amar, Manuel Tejada. Pero lo que vendría después sería su mentira más grande y dolorosa. Manuel, ¿te casarías conmigo? Mañana el mismo. ¿Por qué me preguntas? Porque creo que pronto nuestro amor será bendecido. Habían tenido poco tiempo de relación cuando Isabel le dijo a Manuel que estaba embarazada. Él decidió que se irían a vivir juntos en casa de sus padres. No sospechaba que lo que le tocaría vivir iba a depararle una gran decepción. Una consumada actriz, una mentirosa compulsiva. Esa era la descripción que daban los psicólogos y psiquiatras y todo aquel que conocía a Isabel Palacios. Todo podría reducirse a un caso patológico, si no es porque de por medio estaba la salvaje muerte de Claudina Herrera y el robo de su pequeña de ocho meses de gestación. Para entenderla, conozcamos algo del pasado de Isabel Palacios. Isabel Palacios tuvo siempre una personalidad disocial. Se sabe que no recibió el afecto de una familia. Su padre no se hizo responsable de ella. A decir de los vecinos, su madre tuvo varias parejas sexuales y un día Isabel salió encinta, muy jovencita. A los 18 años sale embarazada. Sí, o algo menos, de repente a los 17 por ahí ya. Sale embarazada y entonces el hombre tampoco, en vez de hacerse de la chica, se largó allá a su tierra. Lo abandonó. Lo abandonó con él. Fue madre soltera de un varoncito, hasta que conoció al hombre que sería el padre de sus dos siguientes hijas. Nada menos que Miguel Montoya Montes, alias Gina. El hombre que le asestó el golpe mortal a Claudina. Cuando Miguel conoció a Isabel, ya tenía antecedentes penales como delincuente. Luego de convivir un tiempo con ella y de tener dos hijas, se separaron. Pero según los testigos, nunca dejaron de frecuentarse. Es más, él le consiguió trabajo en el serenazgo de San Borja, donde también laboraba. Incluso un testigo afirma que ella llevaba una doble relación sentimental. ¿Cuánto tiempo estuvo junto a Miguel Isabel? Cuatro años. Después ya lo vi que se relajaron un poco, se fue el otro. Y después cuando le digo que me llamaron para revisar mi agua, que resumía la pared. La pared era a mí, porque ellos no tienen pared medianera. Me llevaron a su cuarto. Encontré a otro muchacho ahí en su cama de ella. Secretos que desconocía a Manuel, quien construyó dos cuartos en casa de sus padres para llevar allí a Isabel y Raquelita, la supuesta hija única de Isabel. Mientras que en el barrio, los vecinos se sorprendían de su próximo matrimonio, pues nunca le habían conocido una pareja. La felicidad parecía haber llegado a la vida de Manuel, pero no duraría mucho. Las máscaras comenzarían a caer muy pronto. ¡Isabel! ¡Isabel! Oye, oye. ¿Qué te pasa con este tipo? ¿Qué te pasa? Tú no te metas, que era uno con mi mujer. ¡Miguel, por favor! ¿Tú lo conoces? Que si me conoces, soy el padre de sus niñas. ¡Cállate! ¿Que no le has contado? ¡Lárgate! Ella no tiene sobrinos, ella tiene tres hijos, y las dos niñas son mías. ¡Por favor! ¡Miguel, Miguel! ¡Basta! Y la calma volvería a ser rota a partir de que Isabel consiguió un nextel con el que se comunicaba a escondidas con un misterioso personaje. Y la cadena de mentiras que Isabel habría creado empezaría a destruirse cuando la policía tuvo el fin, el identifax, con el rostro de la principal sospechosa. Manuel no salía de su asombro. La persona con quien se vio por última vez a Claudina era nada menos que la mujer con la que dormía todas las noches. ¿Puedes explicarnos esto? Dios mío, papá. No sé qué está pasando. ¡Esa bebé no es tuya! ¡No hables tonterías! ¡Hijo, esa mujer te ha estado engañando! ¡Es una asesina! ¡No, no, no! ¿Acaso tuviste el parto? ¡No, no! ¿Y no dices que no te dejaba ir a sus controles? ¿Qué se contradecía? ¡Ni siquiera estaba en cinta! ¡Por favor, basta! ¡No es ella! ¡No es ella! Entonces, ¿quién es esta? ¡Es tu mujer, Manuel! ¡No te engañes! ¡Hijo, tienes que hacer algo! ¿Pero qué? Hemos pensado que tienes que protegerte. ¿Nos han contado esos hombres que te han estado siguiendo? ¡Ah, sí! ¡Qué miedo! Yo... ¡Ay, yo me asusté mucho! Yo pensé que me iban a robar a mi bebita. Isabel, hemos estado pensando que sería mejor que pidas garantías. ¿Garantías? ¡Sí! ¡A la policía! ¡A la policía! Sí, no te preocupes. Nosotros te acompañaremos. Todo va a salir bien. La trampa había funcionado. Manuel y su familia habían decidido entregar a Isabel a la policía y lo consiguieron. Pero Manuel tenía algo más que decir. ¡Suélteme! ¡Soy inocente! ¡Suélteme! 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 ¡Es una injusticia lo que se está cometiendo conmigo! ¡Por favor, suélteme! ¡Suélteme, Manuel! ¡Suélteme, suélteme! Este es el néxer con el que se comunicaba con su cómplice, Miguel Montoya Montes, alias Jimmy. Los interrogatorios confirmaron que fue Miguel quien golpeó a Claudina con la llave de tuercas y se encargó de abandonar su cadáver. Al fin, Isabel y Miguel habían sido puestos al descubierto. Pero habría una sorpresa más. Manuel sería encarcelado también en calidad de sospechoso y cómplice. ¿Se sabría ahora quiénes más estaban involucrados en la muerte de Claudina? ¿Manuel era realmente inocente o también estaba implicado en el crimen? ¿Era esta una acción aislada o era obra de una mafia organizada? La familia de Manuel Tejada, la pareja sentimental de Isabel Palacios, la entregó a la policía. Con ella cayó Miguel Montoya, pero también el propio Manuel Tejada fue apresado, acusado de complicidad. Mientras tanto, Isabel no solo dice que es inocente, sino que ella estaba embarazada. ¡Yo sí estaba encinta! ¡Ustedes pueden ver mi certificado médico! La señora Palacios acudió solamente en dos oportunidades a mi consulta, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. En estas dos oportunidades, la señora Isabel Palacios se presentó en el consultorio portando ecografías que certificaban su embarazo. Me han robado a mi bebé. ¡Me la han cambiado! ¡Claro sí! ¡Tiene que ser eso! Porque si no, yo no entiendo. ¿Y por qué me la han robado? ¡Me entiendo! ¡Que me han cambiado a mi bebé! Solamente pido justicia nada más. Porque la justicia de Dios, la hay. Pido la justicia aquí. Aquí en la tierra. Porque así, yo me considero una víctima circunstancial de este hecho. Una víctima circunstancial. Inducida a un error. Isabel afirma que no recuerda cómo perdió a su bebé, que estaba bajo el efecto deucedante. Podría ser, pero hay un detalle que no encaja. La ecografía que ella señala es de una criatura de cinco meses y medio, no de ocho meses, como era el bebé de Claudina. El certificado médico legal. Los peritos que suscriben certifican. Al examen médico presenta. Examen clínico. Paciente en aparente buen estado general. Mamas normales. No aumentada de volumen. No hiperpigmentación. No secreción láctea. En el examen ginecológico, genitales externos normales. No huella de desangrado. Con estas consideraciones, para nosotros, que va juntado al atestado potencial, nos da un indicativo de que esta persona no ha estado gestando. Esto es una intriga. El simple y llenamente hecho de saber que yo si estuve embarazada, que hay un documento que me certifica, ya es una intriga para mí, no saber qué fue de esta persona, de este pequeño ser. Es una intriga ya. Es una intriga que me consume día a día, noche a noche. Sin embargo, interrogada por la policía, constesó que ella había captado a Claudina Herrera. Sí, yo recluté a Claudina Herrera, pero fui engañada por los tetris. Por los tetris Diana Rivas. ¿Qué tienes que decir? Que conmigo inocente. Por favor. Pero Diana rechaza los cargos. Ella dice que todo es producto de la mente enferma y mitómana de Isabel. Porque ni siquiera la conozco a la señora, he tenido recién conocimiento de que fue mi paciente porque a mí me pusieron a la vista la historia clínica en el establecimiento, junto con mi personal de la DININCRI, sacamos la historia clínica y efectivamente yo le había realizado dos controles. No solamente yo, le examinaron dos obstetrices más. Diana afirma que está viviendo un infierno, pero confía en que pronto se haga justicia con ella. Existe gente mala, existe gente mentirosa, existe gente manipuladora y calculadora. Aún me parece esto una pesadilla, pero sé que pronto esto va a acabar. Porque las investigaciones tienen que salir, tienen que sacar a la luz la verdad. Porque la justicia en este país sé que es lenta, pero existe. Es una chica bien formada, con valores bien formados, comenzando desde su hogar, a través de su familia, a través del colegio y a través de la universidad. Y eso lo pueden verificar acá los vecinos, tanto los vecinos del barrio como los familiares. Muchas cosas se podrán decir, pero ninguna de ellas le devolverá la vida a Claudina. Hola. Hola amor, qué rico hueles. Te gusta amor, me lo puse para ti y este es para la niña. ¿Ya no estás molesto? No, no amor, perdóname. Nunca debí molestarme contigo. Que... Hijita, muchas gracias. No sabe lo feliz que me has hecho. ¡Papá! No llores, hija. Perdóname más bien por tratarte así. Y tú también, hijo. Espero que a partir de ahora todo sea diferente. Este es el momento más feliz de mi vida. ¡Papá! Pero la realidad, para Claudina, fue otra y verdaderamente trágica. Lo mismo para quienes la marginaron negándole su afecto y comprensión. Su padre, irónicamente pasó por el puente en los momentos en que se había encontrado su cadáver, sin sospechar siquiera que se trataba de ella. Perdóname, hija. Perdóname. Perdóname, amor. Fui injusto. Hasta siempre. Perdóname, amor. Perdóname. Perdóname, amor. Amén. ¿Cuántas Claudinas habrá por ahí? Madres de familia, jóvenes e inocentes que han sido abandonadas a su suerte y que están expuestas a los peligrosos criminales que acechan en las calles. Las autoridades policiales deben actuar con toda la energía para acabar con delincuentes de esta clase y desbaratar a las redes que trafican con niños. Este penoso caso nos enseña que en nuestros hogares está la clave para evitar tanto dolor y desgracia. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Crimen. ¡Gracias!